La violencia contra las mujeres es un tema que va en escalada en el mundo, razón por la cual existen numerosas campañas para prevenirla. Un tema que además se aborda desde la ONU con cada Estado miembro, de manera independiente. Para unificar los criterios para abordar esta problemática en los medios de comunicación, se realizó en Iquique un seminario dirigido a periodistas y comunicadores. Es que los comunicadores que hoy en día se están capacitando en esta jornada, que están recibiendo distintos contenidos, puedan apoyar sus prácticas comunicacionales en la construcción de la noticia, en la elaboración de notas, de reportajes, de cápsulas radiales, que aborden, primero, más aristas del fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Conocemos poco, lo que se difunde poco, sabemos que hay que denunciar, que hay un fono de denuncia. Entre los puntos más importantes a destacar, está el uso de la palabra intrafamiliar, que no especifica qué tipo de violencia se describe. Por otro lado, también se destacó el hecho de utilizar adjetivos para calificar un femicidio. Para mí, violencia intrafamiliar es un concepto poco claro, que es demasiado amplio y entonces no nos ayuda a entender cómo enfrentar todas las violencias que se dan al interior de los hogares, porque cada violencia se trabaja además con estrategias distintas. Otro de los temas expuestos es un hecho que se repite en los medios, como es el llamado a denunciar la agresión, aunque el problema radica en que no se toma en cuenta que después de hecha la denuncia, el agresor queda libre y la víctima expuesta. Es muy importante que la prensa conozca esta nueva mirada que tiene la sociedad civil sobre el abordaje de la no violencia contra la mujer. Estamos en noviembre, que es el mes que el día 25 se conmemora, el día internacional de la no violencia contra la mujer. Chile no está entre los países con más altos índices de femicidios y por supuesto nos comparamos con Guatemala, con esos países, pero la verdad es que la vida de una mujer que se pierda, mira, una cosa que nos alarma es que estos 38 femicidios que llevamos a la fecha, más del 40% ha afectado a mujeres de 30 años y menos. No considerar la violencia hacia la mujer como un problema de pareja, sino como un delito y visibilizarlo en sus reales dimensiones. Terminar con esta problemática que ya lleva 38 víctimas fatales en Chile en lo que va del año es tarea de todos, incluidos los comunicadores sociales.